Cuando vamos a reparar un teléfono, ya sea de una marca o de otra, en este caso vamos a ver dos marcas, nos vamos a encontrar que la avería más general o lo que más nos puede entrar es aquel equipo que no hace nada. ¿Por qué? Bien, porque este problema puede ser un problema de carga de baterías, puede ser un problema de que el teléfono haya muerto, de que un circuito se haya roto o cualquier de esos. Lo primero que tendríamos que garantizar en cualquier reparación, ya estamos hablando de un método general, es que la fuente de alimentación o en este caso también llamado cargador, de voltaje, es decir, tengamos voltaje en los pines del conector USB. Eso es lo primero en una reparación cuando el equipo no muestra nada, ni responde al power. Es lo primero que tenemos que garantizar a la hora de trabajar en un taller. Les comentaba que después que ya hemos garantizado que nuestro cargador o fuente de alimentación está bien, y aclaro, es muy importante en taller tener tu propia fuente de alimentación y no trabajar nunca con la del cliente, principalmente porque esa fuente de alimentación que tiene el cliente puede ser la causa de tu primera avería. Sencillo, al cliente no le funciona porque tiene que comprar otro cargador. Esa sería la primera avería fácil de resolver. Por lo tanto, a pesar de que el cliente me deje en taller el teléfono, pídele también su cargador para hacerle una pequeña prueba. Lo primero que tienes que hacer. Bien, después de esto, hemos garantizado que el equipo o el cargador está funcionando. Bien, tenemos dos casos que vamos a explicar en esta clase. Dos casos. Bien, serían las siguientes placas que les voy a mostrar. Vista estas placas y explicado los detalles de ellas, donde son los puntos que vamos a medir, nos encontraríamos que tenemos dentro de los diagramas y a modo general, estos son diagramas en bloque lo que tengo aquí, no es el diagrama exactamente electrónico, tendríamos el siguiente recorrido. Es decir, cuáles son los primeros pasos que tengo que dar a modo simple, cuando voy a revisar mi carrante. Es decir, ¿por qué el equipo no me funciona? Bien, el equipo no me puede funcionar principalmente porque este circuito, que sería un sistema de control o un PMU o PMI, como también le llaman, este circuito, en este caso, no está recibiendo la orden de power. Pero, ¿a qué se debería esto? ¿a qué se debería esto? Se debería, por ejemplo, a que este voltaje no lo tuviésemos. ¿Cómo hacemos el recorrido? Esa es la primera cosa, porque esto que hemos hecho, desde aquí, hasta aquí, es un gran salto. La electrónica tenemos que seguirla, en los pasos que nos han diseñado los ingenieros que han fabricado estos equipos. Por lo tanto, si voy a trabajar con esa metodología, lo siguiente sería lo correcto. Primero, garantizar que la red eléctrica tenga voltaje. Segundo, que el cargador esté correcto. Es decir, que me entregue un voltaje mínimo a el conector USB. Tercero, ya dentro de la placa, después que hemos pasado ese pequeño flex, que me une el micro USB, con la placa interna, tenemos el primer circuito que nos va a conmutar el voltaje. Es decir, los 5 voltios me los va a conmutar, y ya dentro de la placa, el diseñador le llama VBAT. Ya ha cambiado de nombre, de un nombre como este, IFVO Charger, a VBAT. Bien, esto es un mero conmutador. ¿Qué es la función de este circuito? Conmutar el voltaje de aquí hacia acá, nada más. Por lo tanto, si yo mido aquí, y tengo los 5 voltios, y aquí no tengo una salida de 4, y algo, 4,7 puede ser, 4,3 o 3,7, dependiendo de cómo esté el voltaje, o la alimentación que tengamos aquí. Lo que vamos a tener aquí, es 3,7. Si no, este circuito está dañado. Hay que cambiar. Esa sería nuestra primera volvía. La segunda, este circuito, el PMIC, Power Manning IC, tendría que recibir esta alimentación. ¿Por qué realmente él tiene que recibir esa alimentación? Bien, todos los equipos tienen, primero que todo, para recibir la orden de Power, un sistema de control, un microcontrolador. En este caso, este circuito hace dos funciones, una de gestión, y la otra de fuente. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener, es que este circuito tiene que alimentarse. Es la gestión. ¿Es la gestión de qué? Del Power. Es decir, cuando un circuito va a trabajar, cuando un circuito va a trabajar, lo primero que necesita es alimentación. Por eso hemos dado todo este recorrido. Porque la alimentación es la primera parte, y lo más importante para que este circuito trabaje. Después de esto, este circuito tiene que recibir una oscilación, y tiene que recibir, que no lo he puesto aquí, un Reset. Esas son las tres primeras cosas que tiene que recibir un PMIC para trabajar. El Reset, la oscilación, y por último, el Power. Es decir, cuando ya tengo, los tres o los dos, que es lo que he dibujado aquí, el Voltaje de Alimentación y la Oscilación, entonces le puedo dar Power. Si no tengo estas dos cosas, este circuito no va a trabajar, y por lo tanto, no va a recibir el Power. En este caso, el Power, tiene una diferencia, con relación a este otro. Si vamos a hablar, si vamos a hablar, del Samsung, y del iPhone, una de las diferencias que nos vamos a encontrar, es justamente, que este Power, la alimentación entra, a través de una resistencia, que viene directamente del PMIC. Aquí, y esto, realmente sería una salida interna, tendríamos una resistencia, y por aquí tendríamos, digamos que lo podemos poner por aquí, una salida de 1,8 voltios. Esta resistencia, estaría conectada por dentro, a este punto. Es decir, esta, esta salida de 1,8 voltios, es quien le está garantizando, un nivel alto, a esta línea de voltaje. Este circuito, internamente trabaja con una memoria, un sistema, un circuito, algo que realmente sea un programa. Al igual que este, también trabaja con un programa. Esta oxidación, y este programa, esta oxidación, y este programa, trabajan juntos. ¿Por qué? Bien, esto es lo que le sirve, a este circuito, para darle, a este, el orden de lectura. Este cambio de estado, este cambio de estado, cuando él, se ha alimentado, es decir, esto es un voltaje, como dice aquí, siempre, cuando llega a este voltaje, que está saliendo, y en ese momento, esto le da, ese nivel alto, al presionar el botón de power, lo que ha ocurrido, es que esto, al estar unido a masa, presionamos, une, esto cambia de estado, en este punto, de alto, pasa abajo, y entonces, la memoria, entiende, que esto, tiene que desencadenar, una lectura, de acuerdo, a esa frecuencia. Cuando esa lectura, se desencadena, entonces, arranca el equipo. Bien, diferencias. En este caso, este punto, este, este punto de aquí, está unido a través de esta resistencia, y esto es, una unión a una salida, en cambio, aquí yo no tengo una unión a una salida, lo que tengo es, el mismo voltaje, de V Vat, que me lo están llevando, a un nivel, en este caso, esto es Low, y en este caso, eso es High, es decir, nivel bajo, nivel alto. Lo que le estoy provocando, es, un cambio de estado, de Low, a High. Y sin embargo, aquí es, High, Low, High. En cuanto yo suelte, esto vuelve a estar alto. En cambio, cuando yo suelte, esto vuelve a estar bajo. Esa sería la diferencia, entre estos dos sistemas. Bien, importante, lo más importante, cuando voy a reparar, cualquier equipo, siempre repito, es el orden, que voy a tener, a la hora de reparar y medir. Primero, garantizar, que en el conector USB, tenga voltaje. Que el circuito, 8005, me haga la conmutación. Que lleguen los 3,7, alimenten, se crea la oxidación, y, espere, al cambio de estado. Eso sería lo primero. En este otro caso, en el iPhone 7, tendríamos, orden de medida. Garantizar, que tengo red, que el cargador, me esté dando, los 5 voltios. Que al conector, internamente, le esté llegando, la alimentación, de los 5 voltios. Cuando yo garantizo, que aquí este conector, aquí me están llegando, esos 5 voltios. Entonces, esos 5 voltios, me recibe un circuito, que se llama, Triggers, Tigris. Este circuito, me genera, un voltaje, que se llama, V-Main, y es, lo que yo tengo que garantizar. Es decir, que al Tigris, le lleguen, los 5 voltios, y salgan, el voltaje main. Ese voltaje main, va a crear, estos, 1,8 voltios, a través de, este circuito. Recuerden, les acabo de hablar, de que, este circuito, tiene, dos funciones. Power, y gestión. En este caso, es, crear, la alimentación, a través del power, para luego, gestionar, la orden de power. Ese sería, el orden. Repito. En este circuito, 5 voltios, 4,5, 4,6. 4,5. Y esos 4,5, entran, en este circuito. Ese circuito, crea, 1,8, y esos 1,8, son los que esperan, lo que se llama, estado de stand-by. Eso es lo que desencadena la lectura de la memoria interna, cuando yo provoco el cambio de estado en el botón de Power. Dicho esto, esta es la forma en la que tengo que hacer las mediciones.